Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la barra? Yo atentísimo escuchando los anécdotas de Don Pibernos, la verdad, me encanta escucharlos, chicos. Vos sabés, Negro, que al flaco le tocó la época en que primero tenían que confirmar la línea punto a punto. Primero tenían que pedir la línea punto a punto. Pedir la línea punto a punto. A Entel. A Entel, sí. Y después tenían que rezar para que la línea punto a punto funcione, porque a lo mejor vos te ibas a transmitir un partido, qué sé yo, ponerle a OERA, y pedías la línea punto a punto, y allá tenías que rezar para que la línea punto a punto llegue. Dios mío, o sea, no implicaba tener el servicio, el hecho de haberlo pagado, digamos. No era una condición. Y ahora acá, ¿no? Acá todo, acá. Sí, sí. Ahora así, tiqui, tiqui, tal, y punto. Yo pasé de esa, de esa pasé a una, por ejemplo, totalmente diferente, cuando viajábamos con Willy Rodríguez, con una consolita, llegábamos, enchufábamos la consola, enchufábamos los micrófonos, los auriculares, llamabas por celular e inmediatamente estabas al aire. Ah, ¿verdad? Inmediatamente estabas. O sea, vos te acordás que antes había que llevar técnico, todo. Sí. Ahora no había... Había... Nada, ahora con esto. Ahora con el telefonito, tiqui, tiqui, ya está. Ariel, viste que generalmente haciendo un poco, copiando un poco el modelo que nos tiraba, nos tiraban algunos famosos relatores de Buenos Aires, digamos, emblemáticos algunos, viste que cuando terminaba de hacer el comentario del partido, o de alguna secuencia del partido, había un efecto sonoro en el medio. Uf. Y seguía el speech del que te tiraba la publicidad y volvía al relator. Sí. Bueno, como estos vándalos no tenían la posibilidad de hacer todos esos efectos sonoros, el amigo de Jorge. Sí. Le afanó la pistolita, esa pistolita de juguete... ¿De Cevita? No, que traía los soniditos, los soniditos galácticos. Sí, 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 sí. No era mi amigo, era yo, a Lucas, al más grande. Entonces, cada vez que terminaba de hacer el comentario, agarraba la pistolita y... ...y pasaba la publicidad de León. Claro, cuando llamaba a Estudios Centrales... Muy bueno. ¿Ves? Si tiene para escribir un libro este. Chicos, la miseria despierta la creatividad. Es así. Lo digo siempre y cada vez con los anécdotas lo afirmo cada vez más. Es así. Es así, cuando estamos en época de pobreza sacamos la creatividad más profunda. No nos van a agarrar así nomás. Mirá, todos nosotros pasamos el 2001 en este país. Estamos preparados para la guerra. Pero pasamos el 2001, el 70, el 80. ¿Y cómo los radioteatro que hacían El Caballo? Claro. Claro, con el tuc-tuc-tuc-tuc, así con los deditos en la mesa. Claro. Sí, el efecto sonoro, digamos. Y los goles a carretel abierto y con un papelito marcando en qué segmento de la grabación estaba el gol. Sí, es verdad. La línea punto a punto, les digo para la gente que no entiende, es el tendido de cable 200, 300 metros desde la terminal donde había un teléfono a cable, llevar el cable hasta la cancha. Claro. Ah, mirá, era un cable, o sea, literal. Claro, es un cable conectado al teléfono hasta la cancha. Ah, mirá. 200, 300 metros que había que pasar por la casa de los vecinos, donde sea, para llegar hasta la caseta de transmisión. O el público, no, 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 el público no funcaba. Tenía que ser de algún vecino, tenía que pedírselo a algún vecino. No, no, sí, o eventualmente, sí, el club tenía el teléfono. El teléfono también. Claro, también, también. No, pero ahí, mirá, yo te digo una cosa, si lo juntamos a este, a Norberto Chacón, a Pepe Leóni, y quién más, y a Di Giuseppe. Sí. Tenemos anécdotas. Bueno, tenés, mirá, 200 años de radio en el Chaco. Así de una, te digo. Y que crean un libro. Y sí. Que crean un libro. Si no, viste, se pierde todo este anecdotario que tienen estos tipos. No, tremendo. Tremendo, la verdad, esas épocas. Y hoy, si no tenés Wi-Fi, parece que te querés matar, que no podés hacer nada. Es verdad. No podés hacer nada. Creo que se viene otro gran colapso, porque estamos como retrocediendo con el tema de la telefonía. Viste que las señales de humo funcionan mejor a veces. Con el mismo teléfono, te moves en un radio determinado y la señal no da. Claro. Entonces, estamos más o menos en lo mismo de Andrés. ¿Cómo hacíamos? Yo les hago una apuesta. En lugar de hablar de antes, hablemos de después. Hablemos de futuro. Porque hoy en día uno ve que toda la gente está con un celular en la mano. Esa es la fotografía actual. El celular en la mano. Algo que si nos preguntaban, qué sé yo, a nosotros cuando... Hace 10 años. No, en la década del 70, del 80 nos preguntaban, ni íbamos a imaginar esto. No. ¿Qué se imaginan para dentro de 30 años? La gente va a seguir con esto. ¿Qué va a hacer la gente dentro de 30 años? Yo creo que va a hacer otra cosa. Para mí se viene la época del holograma. ¿Cómo decís? Para mí sí. Uy, Mariano, por favor, te juro. Para mí sí. Si vamos a los datos certeros, hoy los grandes monopolios telefónicos ya están manejando, por ejemplo, acá en Brasil, la posibilidad que para el 2020 solamente Brasil obtupique el tráfico de datos que tiene actualmente hoy. O sea que van a tener que invertir para que no colapse todo el sistema. Solamente acá en Brasil. Imagínate que nosotros tenemos dos celulares y medio por persona, ¿no, Gordo? Sí. Dos celulares y medio por persona. Sí, es muy posible. Vamos atrás de Brasil seguro, digamos. Sí. Pero es cierto, como decís, Ariel. El avance tecnológico es tan importante que vamos camino a eso, pero para nosotros tiene un cierto retraso en función del sistema que tenemos. Eso te iba a decir. En Brasil anda bien el teléfono. Claro. En Brasil funciona bien. Nos ofrecen mejores sistemas, 4G, ahora se habla de un nivel más, pero el tema es que vos llamás, recién lo llamamos a Leandro Esdero y casi se entrecortaba comunicación telefónica vía celular. Yo no voy a renovar más mi teléfono. No, ya no más. Me voy a quedar en el 4G. No quiero ir más arriba. No, ya no más arriba no. Nadie quiere. Nadie quiere. Yo pienso en el futuro, no sé, veo, por ejemplo, que algunas cuestiones van a estar obsoletas, el caso de los bancos, de muchas instituciones, porque imagino, supongo, que todos los procesos van a estar más automatizados. Percibir un salario, pagar cuentas, comprar vouchers. Evidentemente la tecnología nos está llevando hacia lugares insospechados, porque, qué sé yo, vos mirabas volver al futuro en su momento y no te pintaban esta fotografía actual, cosa que estaban hablando de esta época. Mira, lo único que no... Algunas cosas sí, ¿eh? Sí, algunas cosas sí. Pero, ¿cuál es la fotografía? Algunas cosas sí. La fotografía de la persona y el celular. Todavía no consiguieron hidratar la pizza como hace en una secuencia. Eso todavía no consiguieron. ¿El resto? ¿El resto? Prácticamente sí. Viste que la patineta voladora está el estereotipo ya funcionando, ¿eh? Sí, claro. La patineta voladora ya está. Las zapatillas que se ajustan solas también. También, que las tiró Nike ahora, se puede comprar de una marca. Pero creo que también pasa, por decir que no es tan exacta la presunción, porque los intereses de la humanidad cambian. Van cambiando. No, quizás en los 70, en los 80, el desafío era volar como los pájaros y trasladarse de una época a la otra. Y en realidad hoy todos nuestros intereses están más orientados a la comunicación. Exactamente. En la multiplicidad de opciones que ofrece, pero creo que a todos nos interesa mucho más aumentar la velocidad de traslado de datos, mejorar la tecnología de los teléfonos. ¿Qué falta inventar? Estarnos en contacto con nuestros hijos. Viajar en el tiempo, negro. ¿Qué falta inventar? Eso me encantaría. A mí me encantaría poder llegar a fin de mes con Macri, ponele. Por ejemplo. La máquina para llegar a fin de mes con Macri sería, esa sería fundamental. Vos dirías que me gustaría, en un futuro, pero que no sea tan lejano, volver a ahorrar, por ejemplo. Mirá, esa maquinita es buena, ¿eh? ¿Sabés cómo sale? Sí, sí, sí. ¿Sabés cómo sale esa maquinita? No me interesa tanto volar, te quiero volver a ahorrar. Olvidate, olvidate. Yo cuando más tengo los pesos de la tierra, más quiero volar. ¿Viste? ¿Entendés poco de decir? O teletransportarse, que también ya es una cosa que vas a estar intentando. Esa es buena, ¿eh? Teletransportarse es buena. O qué sé yo, antes cuando éramos chiquitos o en otros años, la inquietud era que la tecnología avance y seamos invisibles. Tenemos deseos más reales, más tangibles, más orientados a nuestra calidad de vida. No sé, inventar una hamburguesa que no engorde. Por ejemplo, que algunas enfermedades como el cáncer, el SIDA, se ayudan a curar. Bueno, eso es que se termine el negocio de la medicina, chicos. ¿Vos sabés que ahí tengo una sospecha? Clonan personas. Claro. De la nada misma hacen otro chabón y no pueden curar el cáncer. Mirá. Dejen de chorear con las enfermedades oncológicas, que son, los medicamentos son carísimos y no paran de currar con esto. La verdad es que es algo horrible. Me parece que ya se encontró la vacuna de todo y que es un muy mal negocio distribuirla a un nivel. Es que está clarísimo. Por eso te digo, o sea, podemos clonar a dos personas, podemos manejar a nuestro antojo, no yo, obviamente, porque no tengo ni idea, pero digo, el ser humano puede manejar a su antojo los ADN y no puede curar el cáncer, no te la creo. Es verdad. Yo te la creo, evidentemente, a ver, y todos sabemos, los que hemos tenido un familiar enfermo de cáncer o un enfermo oncológico, lo caro que son los medicamentos, lo caro que es el tratamiento. Y el porcentaje de talco que traen muchos de esos medicamentos, digo, es un gran negocio que ha generado super grupos económicos a nivel internacional y siempre especulando con la salud y la enfermedad. Pero bueno, en fin, cambiaron los intereses, esa es la conclusión de estos análisis en torno a el futuro. Y Ivana, qué linda estás hoy. Mirá, hoy se vino pasión de gavilanes. No, hoy estoy vestida de mí misma nomás. Todo lo que ustedes ven es ropa de mí, guardarropas, nada raro. ¿Vos tenés eso en tu casa? Pero esto es mío. ¿El del Pocahontas tenés en tu casa? Esto es mío. ¿Te quedó de la última fiesta de frases? ¿Qué onda? No, es muy canchero. Le quedó de Halloween. Se está usando. Le quedó de Halloween, chicos. Le quedó de Halloween. Esto en realidad es un vestidito, pero como está fresco, no quiero sufrir. Escuchá la cortina. Escuchá la cortina. Señores, con nosotros. Desde... ¿Dónde era? ¿Venezuela? ¿Dónde era? ¿México. ¿México de la novela? ¿México? Rosario Montes con nosotros. Y yo tengo un bailecito atrás. Dale, dale. Ah, dale, dale. Yo quedaba. Yo tengo un bailecito atrás. Me sale medio posaco, ¿no? Me sale medio posaco, sí. Después me dé cuenta y me tiene un bailecito acá. Tengue, tengue, tengue. ¿Eh? Mirá cómo se viene vestida hoy. La gente que está en la radio no debe entender nada. Claro. El estilo de mí misma. Claro, está vestida con esas cosas con voladitos, viste, que usaban los... Flecos. ¿Cómo se llama esto? Flecos. Corte. Flequitos. Pero corte, no, todo, el todo. Este es un estilo texano. Ahí está, un estilo texano. La gente más antigua, tipo David Crocket. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te lo dijo un pibe de televisor en blanco y negro. Ahí está. ¿Sabés cuántas veces vio el álamo? Sí. Que me sorprendió otro día, chico, usted estaba hablando de esto. Sí. En resistencia se venden lavarropas con wifi. ¿Sí? ¿En serio? Sí, señor. Pará que yo me compré uno hace poco. ¿Cómo me... Lo puedes... Lo puedes... Lo activás en tu teléfono celular. Claro, la domótica es la robótica de la casa y eso significa que la señora antes de salir de su oficina, pon marcha el lavarropa y si algo pasa en el lavarropa, lavarropa le manda un mensaje diciéndole, señora, tiene problemas en su lavarropa. Yo lo tengo en el aire. ¡Apáguelo! Ubito, yo lo tengo en el aire. Lo tengo en el aire acondicionado. ¿Ves? Lo tengo en el aire acondicionado. Pero es... La marca del celular debe ser la misma marca del del... Ah, ¿viste que no son ningunos chiquitos reyes? Tiene que ser igual. La carta del celular que yo tengo no lo harán y hacer funcionar mi celular. En este caso no, porque no fabrica celular en la empresa que hace su lavarropa. Ah, mirá. ¿Vos sabés, Ariel, que...? En mi caso, tiene que ser la misma marca. Ah, sí. ¿Vos le mandás un mensaje que se encienda? Sí, claro. Está conectado wifi, el teléfono con el celular. Vos mandás un mensaje y se prende solo el aire acondicionado. Bueno, el día que la marca... Y le decís en cuánto. ...que yo uso, la marca de teléfono celular que yo tengo, haga funcionar bien mi celular, le voy a pedir que me haga funcionar el lavarropa. Por el momento está bastante mal la situación. Esto es que hacemos referencia al aire acondicionado y lavarropa se llama domótica. Ojo, lavarropa. Ojo, lavarropa. Te lo dice un fanático de John Wayne. Sí, sí, y ojo. Es lavarropa. Que te tienda la ropa. Es lavarropa, no el marido. De Clint Eastwood, cuando decía, con el puchito en el costado, ¿viste? Claro, ¿eh? El bueno, el malo y el feo. Exactamente. ¿Quién era el que decía? ¿Diango, chicos? Harry el Sucio. Un Harry el Sucio. No, Diango. Diango era... Diango era uno, un italiano. ¿Quién era? ¿No era el que peleó con Rocky? Ese era Robin Hood. ¿No era Benvenuti? No, no, ¿cómo es? Te fuiste a otro lado de Hollywood. Robin Hood me fui al... Para Benvenuti no era el que peleó con Monzón. No, Benvenuti era el que peleó con Monzón. Juliano Yema. Juliano Yema. Ese decía, Diango. Sí, Spaghetti Western. Sí, sí. Sí, sí. ¿Recordáis esa película? Voy, lo mato y vuelvo. Voy, lo me... El dólar marcaba. Escuchá los nombres de las películas, chicos. Voy, lo mato y vuelvo. Ese Diango. Ese Diango. Ese otro Diango. Ese otro Diango. Uh, acá, acá, mi amor. ¿Acá? Ahí. Axel. A ver, este mensaje va dirigido a Axel. ¿Alguien le avisa? Porque él tiene el televisor en mute. Claro. Ah, en mute. Ahí, tiene en mute. Mute. Un cartel para Axel. Avísenle que por favor... El programa es más lindo igual en mute. Varias veces me dicen. Me dicen lindo hasta que habla. Muy bien. Bueno, no importa. Ese es un tema para otra apertura, para otro pase. Bueno, Axel. Te voy a explicar una situación. Axel Schroeder. De Posada de Artistas. Ahí está. Lo dijiste. Sería conveniente que envíes el desayuno en el horario del desayuno. Más aún tratándose de los amigos de Radio Provincia del Chaco, con toda la difusión que le dan a Posada de Artistas. Sería genial que no solo llegue a tiempo, sino que llegue a la temperatura adecuada. Claro. Ahí está. Como siempre pasa. Como sucede todos los días. Simplemente que está bueno agradecerte lo bueno que es tu desayuno para que lo hagas siempre al mismo nivel. En cámara. Entonces. Claro. A ver, ¿cómo te explico? Igual yo no estoy de acuerdo con nada, Axel. Conmigo seguimos con la hamburguesa esa que me haces. Eh, marido. Axel. Como dice mi barrio, Ivana. Pará, pará, pará. Ya termino, ya termino. Ya termino. Sí. Otra cosa más. El otro día en una apuesta yo le gané una hamburguesa con lluvia espacial a este señor que está acá. ¿Ok? Así que tipo 11 y 40. Ahí está. Vos me la empezás a preparar y va a la cuenta de Ariel Ramírez. Oh, ¿tenés cuenta ahí, negro? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Por eso yo no banco en nada de lo que están diciendo. Para mí es lo mejor que hay. Hoy tengo ganas de que este señor que me acompaña en la vida pague su apuesta. Y yo le gané una hamburguesa. Muy bien. ¿Qué sobra? Muchas gracias, Barbosa de Arte. ¿Gauchis gratos son? No, no, no. Yo pago siempre. Ah, sí, está bien. No pago. No pago, ella me consume. Desayunamos con el café de Barbosa de Arte. Ahí estamos. Ahí está. Así que nada. Besos, que tengan una buena mañana y por cualquier oportunidad estamos acá en un duplex. Suerte. Buen día. Buen día. Adiós. Chau, chau. Bueno, hacemos apertura, gente. Porque qué programa de hoy es. Hoy tenemos muchísimo. Qué programa. Muchísimo. Vamos a ver si comprimimos todo en MP3 porque hoy ya hay muchísimo. Mucho, mucho. Vamos a ver si comprimimos todo en MP3.